Vamos a agradecer, sinceramente, por vuestra presencia hoy en esta convocatoria y por vuestra salud, porque hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es importante, en cuanto se refiere a la transparencia municipal, la transparencia en la gestión de los recursos públicos municipales. Recordar en este sentido que honradez y transparencia constituyen dos de los valores básicos en los que se asientan, el plan de legislatura 2012-2015, que recientemente hemos presentado desde la ciudadanía de Hecho Estarra y que, como sabéis, constituye la hoja de ruta de la gestión municipal para esta legislatura en Hecho. En coherencia con ambos, vamos a reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Hecho con la transparencia, adoptando medidas como las que hoy presentamos. Y es que ya está a disposición de la ciudadanía de Hecho Estarra y de quien quiera asomarse a la realidad de nuestra web municipal un apartado específico de nuestra web municipal denominado Transparencia Municipal, en el que se recoge una amplísima fotografía del funcionamiento transparente del Ayuntamiento de Hecho. Se trata, en definitiva, de facilitar de una manera sencilla y directa la información necesaria para el conocimiento de la realidad de la gestión municipal en clave de transparencia, mediante el desarrollo de una serie de contenidos distribuidos en cinco grandes áreas que recogen más de 75 indicadores. Estas áreas, estas cinco áreas serían la primera información sobre la corporación, la segunda relaciones con la ciudadanía y la sociedad, la tercera transparencia económico-financiera, la cuarta transparencia en la contratación de servicios y la quinta y última transparencia en materia de urbanismo y obras públicas. Quiero suraya que no se trata esta de una foto estática, sino de una iniciativa gestionada en clave de mejora continua, en tanto estamos abiertos a su revisión, ampliación y modificación en su caso. En este sentido, quiero trasladar también el compromiso del Ayuntamiento de Hecho de someterse también este año a la evaluación que la Fundación de Transparencia Internacional realiza periódicamente a las distintas Administraciones del Estado, incluidas las Administraciones locales o Ayuntamientos. Como recordaréis, en el año 2010 el Ayuntamiento de Hecho obtuvo un buen resultado al situarse entre los 14 primeros Ayuntamientos más importantes del Estado en relación con los índices de transparencia evaluados por la cita de la Fundación y situados también en segundo lugar después del Ayuntamiento de Vivao en lo que se refiere al ámbito vasco. También, por su rayar, fuimos también los primeros en el ámbito de las contrataciones, indicadores de transparencia en el ámbito de las contrataciones, así como en el de urbanismo y obras públicas. No obstante, también, queridos Urayar, esta nueva evaluación a la que nos vamos a someter nos va a servir y nos sirve como referencia y como acicate para, como he dicho antes, continuar mejorando en nuestra apuesta por la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Tenéis aquí para que podáis ver directamente este apartado que, como he dicho antes, ya está habilitado en la web municipal con este título general, Transparencia Municipal, en el que veis tenemos esos cinco apartados concretos, Información sobre la Corporación Municipal, Relaciones con los Ciudadanos y la Sociedad, Transparencia económico-financiera, Transparencia en las contrataciones de servicios y Transparencia en materia de urbanismo y obras públicas. Cuando antes señalaba que se trata de facilitar un acceso directo a esa información, es tan sencillo como entrar a este apartado, a la transparencia municipal y cliquear sobre cada uno de los cinco apartados a los que me refería anteriormente. En este caso, por ejemplo, información sobre los cargos electos, el personal del ayuntamiento, se especifican datos biográficos del alcalde, los concejales, direcciones electrónicas del alcalde, concejales y concejales del ayuntamiento, los sueldos o retribuciones del alcalde, también de los concejales y concejales, concejalas, es decir, aquí está todo lo referente a la información sobre los cargos electos y el personal del ayuntamiento. Por ejemplo, si entramos en los apartados de biografía del alcalde, aquí tenéis un poco toda la biografía y una descripción al respecto, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, características de la página verde del ayuntamiento, información y atención al ciudadano, habitaciones administrativas, permisos y servicios online, la opción de la ciudadanía, la oferta de empleo público al ayuntamiento, los horarios, precios, etc. Es decir, con un clic se accede a toda esta información.